La muerte de Mario Miondo, marido de Raquel Sánchez Silva, ha sido un asunto de lo más controvertido en los platos de televisión, pero también en los tribunales. En este caso, Nacho Abad se ha encargado de desacreditar a la justicia italiana dado que los magistrados determinaron que fue asesinado, dando así la razón a los familiares. En este sentido, el periodista comenzó cargando contra el sistema italiano, dice que la policía española lo hizo mal, que el juez español lo hizo mal, y que el médico forense lo hizo mal. Claro, a mí me parece tan gratuito. Aseguró en el formato de producciones mandarina. De hecho, hizo alusión a la sentencia sobre Amanda Knox, y la condena que se les impuso desde Estrasburgo por haberla encarcelado. Que nos dan lecciones de justicia me molesta profundamente, prosiguió narrando. A continuación, cerró filas respecto al resultado de las investigaciones españolas, yo sí creo que la autopsia que determinó que era una muerte accidental estaba acreditada. Punto, ni siquiera este juez, italiano, tiene claro que haya un homicidio, concluyó. Acto seguido, reveló algo que pocos esperaban. Yo estuve ahí horas después de que ocurriese. Latas de cerveza y otras cosas no lo había contado nunca, pero creo que ha llegado el momento, explicó. En ese momento, Nacho Abad aprovechó la cámara de en boca de todos para contar que acudió al domicilio después de que llegasen los agentes de policía. El vecino nos contó que allí no se había huido a nadie. Por otro lado, quiso mencionar que allí había una papelera con muchísimas latas de cerveza. Y otras cosas que justificaban que podía haber sido un accidente. Y otras cosas que justificaban que podía haber sido un accidente.